Uno de los grandes clásicos de los 80 es este film dirigido por Tim Burton, una comedia muy colorida protagonizada por Winona Ryder y Michael Keaton. Una película que ha logrado captar la atención de una enorme cantidad de gente que al día de hoy la ama y la atesora como uno de sus films favoritos. Una propuesta que confirmó el estilo del director y que se transformó en un éxito que perdura hasta la actualidad. ¿Quién no conoce a este exorcista de los vivos? Pero, ¿cómo se creó? Es por todo esto que quiero que me acompañen, porque hoy les debo contar la historia de Beetlejuice. Beetlejuice es una comedia de terror y fantasía estrenada en 1988 que nos presenta la historia de los Maitland, un matrimonio que se acaba de mudar y que lamentablemente fallece luego de que su auto cayera por un puente. Ellos regresan a su casa en forma de fantasmas y con el paso del tiempo, los Deeds compran ese hogar y empiezan a remodelarlo. Los Maitland quieren sacarlos de allí y con la ayuda de Lydia, la hija poco entendida de la familia, van a hacer lo imposible para lograrlo. Al ver que no pueden, van a llamar a Beetlejuice, un bioexorcista del más allá, para que los espante. Todo sale mal. El origen de la película Para entender el origen de Beetlejuice, tenemos que remontarnos a mediados de la década de los 80 y les tengo que presentar a tres personas que fueron la clave de su creación, Tim Burton, Michael McDowell y Larry Wilson. Tim Burton en 1985 estrenó La gran aventura de Peewee, una comedia que fue su debut como director de largometrajes. Protagonizada por Paul Rubens como su místico personaje Peewee German, el film recaudó más de 40 millones de dólares, un éxito que llamó la atención de la industria y que lo colocó a su realizador en el foco de atención. De un día para el otro, Tim Burton se había transformado en un director rentable y junto a Sam Hamm se puso a trabajar en el guión de Batman. Pese a que Warner Brothers no estaba segura de realizar una película sobre el hombre murciélago, le financiaron todo el proceso de escritura al director para luego ver qué destino tenía este proyecto. Barton, desanimado porque no le encontraba la esencia a sus ideas y porque la imaginación no estaba apareciendo, empezó a ver otras propuestas para dirigir y dejar en pausa el desarrollo de Batman. Aquí aparecieron Michael McDowell y Larry Wilson, dos guionistas que en aquellos años formaron una sociedad a la que llamaron Pecos Productions. Ellos querían realizar el libreto de una película lo antes posible y presentarla a distintas productoras para que en conjunto se lograra su financiamiento. Ese primer guión fue el de Beetlejuice. McDowell y Wilson escribieron el primer borrador juntos. Ambos conocían a Tim Barton porque en el pasado Wilson había coescrito el capítulo The Char de la serie Alfred Hitchcock presenta que Barton había dirigido. Wilson se contactó con el director con la propuesta de que leyera ese borrador de Beetlejuice, le dijera su opinión y si tenía ganas se encargara de su dirección. Barton lo leyó y le encantó, pero tenía otros proyectos en mente y no pudo involucrarse como él quería en ese momento. Les prometió a los escritores que si lo esperaban, él con gusto iba a dirigirla. En ese primer borrador la historia era mucho más cómica y oscura, pero seguía más o menos de igual manera los hechos que todos vimos años más tarde en pantalla. Algunas diferencias por ejemplo fueron el accidente que mata a los Maitland era mucho más violento y gráfico, se describía como Bárbara moría ahogada con su brazo aplastado. También la clásica escena de baile en la cena no existía, el matrimonio hacía cobrar vida a la alfombra del lugar para asustar a la familia Dietz. Beetlejuice fue imaginado como un demonio que adoptaba la forma de un hombre petiso que quería matar a los Dietz y tener relaciones sexuales con Lydia. Era un sanguinario asesino que para invocarlo solo había que exhumarlo de su tumba, todas cosas que fueron cambiadas más adelante. ¿Se han preguntado de dónde sale la palabra Beetlejuice? Bueno, según los guionistas, buscando nombres interesantes para el personaje, se encontraron con la información de que en la constelación de Orión hay una estrella que se llama Beetlejuice y que desde la Tierra es una de las que se pueden ver a simple vista, de noche, debido a su brillo. Ante la negativa de Tim Burton de momentáneamente dirigir la película, Wilson decidió enviarle el libreto a un amigo que trabajaba como ejecutivo en Universal Pictures para que lo leyera y le diera su opinión. Él fue contundente, le pareció una basura, una rareza imposible que alguna productora quisiera financiar. Pese a esto, le hizo los contactos con The Geffen Film Company y ellos decidieron comprarlo con la condición de que se contratara a otro guionista para reescribirlo. Y así fue. Warren Scurren, quien había trabajado en la corrección sin acreditar de Top Gun, fue llamado para reescribir Beetlejuice. Él cambió el tono de gran parte del film, eliminó la violencia gráfica, se centró más en el humor y también en las posibilidades que daba la idea de tener a un matrimonio encerrado en su casa transformados en fantasmas. Agregó toda la idea del más allá, del manual para el recién fallecido, también el mundo de los gusanos de arena, identificado como la luna titán de Saturno y además el mundo del reloj. Con respecto a Beetlejuice, Scurren mantuvo algunas de las características siniestras originales, pero las suavizó, eliminando sus ganas de matar para transformarlo en un pervertido que ahora quería casarse con Lydia para reencarnar como humano. Beetlejuice ahora era un bioexorcista de humanos, ayudando a fantasmas a sacar de sus casas a los nuevos propietarios. Además, cambió su invocación. Ahora para que apareciera, los personajes tenían que pronunciar en voz alta tres veces su nombre. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Con un nuevo libreto terminado, había pasado suficiente tiempo como para que Tim Burton se liberara de sus otros compromisos y pudiese ponerse manos a la obra con Beetlejuice. La elección del elenco. Tim Burton quería que Sammy David Jr. interpretara a Beetlejuice. Los productores no estaban de acuerdo. Los llamaron a Dudley Moore y también a Sam Kinison. Todos rechazaron la propuesta. David Geffen, uno de los productores, recomendó a Michael Keaton, quien había protagonizado Night Shift en 1982. Burton no estaba familiarizado con el actor, pero se convenció rápidamente cuando fue a la audición. Para el papel de Lydia se llamó a Sarah Jessica Parker, a Brooke Shields, a Lori Loughlin, a Diane Lane, a Jennifer Connelly y también a Alisa Milano, quien estuvo a punto de quedarse con este papel. Tim Burton eligió personalmente a Winona Ryder luego de verla en Lucas, película titulada La inocencia del primer amor en Latinoamérica, estrenada en 1986. El primer encuentro, según palabras de Winona, fue muy curioso porque la actriz, de 17 años, se imaginaba que el director era alguien serio, de mayor edad y vestido prolijo. Cuando llegó al set, se puso a hablar con un hombre vestido de negro, con los pelos alborotados y muy gracioso sin saber que él era el propio Burton. No fue hasta pasada como media hora de charla que ella le preguntó si conocía al director de la película y allí se reveló la confusión. Para el papel de Delia Ditz, Angela Houston fue la actriz contratada original. Lamentablemente ella tuvo que bajarse del proyecto porque enfermó y no podía cumplir con el cronograma de filmación. Tim Burton fue personalmente a buscar a su reemplazante, Katherine O'Hara. Al principio, ella no quería saber nada con el film. Fue el director quien la convenció. Tim Burton ha declarado en más de una oportunidad que le fue muy difícil convencer a Alec Badwill y a Jeffrey Jones de formar parte de la película debido a la extrañeza del guión. Sheena Davis, en cambio, aceptó con rapidez. El elenco se completó con Sylvia Sidney como Juno, Robert Gouleth como Maxi Dean, Dick Cavett como Bernard y Glenn Shadix como Otto, entre tantos otros. El rodaje Beatles tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares con solo un millón de ese monto destinado a los efectos especiales. Tim Burton quería que el film se sintiera como una película de clase B, homenajeando a los films que veía de niño. Para ello debía emplear animaciones top motion, maquillaje prostético, títeres y muy poca pantalla azul. Su misión era hacer que los efectos parecieran baratos, intencionalmente falsos, pero llenos de personalidad. Todas las escenas al aire libre se filmaron en East Conrith, en Vermont. Los interiores fueron en Culver Studios en California. La fotografía comenzó el 11 de marzo de 1987 y finalizó el 11 de junio de ese mismo año. Warner no quería que la película se llamara Beatleshoes, era algo que según ellos no tenía gancho. El nombre que propusieron fue House Ghost. A Tim Burton le pareció un chiste de mal gusto y se negó a cambiarle el nombre a su película. El director, en broma, le respondió que debían llamarla Scared Shitless y Warner casi compró esa idea. Propusieron The Maidlands como reemplazo, pero tampoco gustó al director. Él quería que con el nombre se le diera más protagonismo al excéntrico personaje. Warner decía que no tenía sentido, ya que Beatleshoes aparecía muy poco en pantalla. Luego de muchas disputas, el ganador fue Tim Burton. En la clásica escena en la que los personajes se están cenando y son poseídos para cantar, en el guión la canción elegida era un tema de The Ink Spots, pero Katherine O'Hara y Jeffrey Jones recomendaron el cambio a Day-O de Banana Boat Song ya que les parecía más divertida de actuar. Tim Burton casi eliminó del corte final esta secuencia ya que para él no era muy divertida. La secuencia final con el tema Jumping the Line fue particularmente difícil de filmar, se utilizaron arneses y se completó satisfactoriamente empleando una combinación de cámara lenta y efectos digitales. Beau Welch decidió crear visualmente el mundo de Beatleshoes como una representación colorida y torcida de la tierra de los vivos, tal como Tim Burton lo había imaginado y dibujado en bocetos. El director tenía ideas muy locas en su mente, todas ellas representadas con exactitud por el equipo de diseñadores del film, desde las transformaciones de Beatleshoes, la predominancia de las luces verdes, las tiras negras y blancas, el maquillaje de Bárbara y Adam cuando quieren asustar a los humanos, todo realizado en stop motion o hasta las escenas en la zona de espera, todo fue supervisado y creado a partir de las indicaciones del director. En la película aparece un personaje llamado Miss Argentina, interpretado por Patrice Martínez. Los creadores del mismo fueron los guionistas originales quienes se inspiraron en el historial del concurso Miss Universo y llegaron a la conclusión de que una hermosa concursante de Buenos Aires se había quitado la vida luego de perder el primer puesto. Así como ella, la película presenta a varios personajes que murieron de manera absurda, todos realizados con maquillaje, prostéticos y títeres. Michael Keaton ha declarado que para su interpretación se inspiró en el personaje Chop Top de la masacre de Texas 2. La banda sonora de la película fue escrita y arreglada por Danny Elfman, mientras que todo el trabajo de maquillaje de la película corrió a cargo de vinil. La idea original del final era matar al personaje de Lidia en un incendio con el fin de que ella, transformada ahora en fantasma, pudiera vivir tranquila con su nueva familia. A nadie de la producción le parecía correcto, no era un buen mensaje, por lo que se decidió agregar el momento musical final con ella cantando y bailando. Escondidas en la película hay dos referencias a futuras producciones de Tim Burton. Se puede ver la cabeza de Jack Skellington y también las alas de Batman en el momento en el que Beatles es llamado para salvar a Bárbara y a Adam de los Deeds. Postproducción y estreno de la película Cuando se terminó de producir el primer corte del film, Tim Burton lo presentó a un grupo reducido de personas. La respuesta fue tan positiva con respecto al personaje de Michael Keaton que generó dos cosas. Primero, la comprobación de que Beatles era el título indicado para el film. Y segundo, que a Burton se le ocurriera filmar un epílogo gracioso con este personaje. Todo el montaje final mientras suena Jumping the Line, en el que se lo ve a Beatles esperando en el más allá su turno, fue filmado luego de esa primera proyección. Esa secuencia originalmente iba a tener solo a Winona bailando. Beatles estrenó en los Estados Unidos el 30 de marzo de 1988 y se transformó en el décimo estreno más taquillero del año. Su recaudación total fue de 74 millones de dólares en todo el mundo. La película ganó el Oscar a mejor maquillaje del año y generó un interés enorme en la productora para continuar con esta historia. Al año siguiente se produjo una serie animada inspirada en la película y se lanzaron sucesivos videojuegos que mantuvieron las esperanzas altas para que una secuela se realizara pronto. Pero Tim Burton siempre se negó, diciendo que todo tenía que ser perfecto para que él decidiera regresar al personaje, con la condición además de que el elenco retornara. Warner tenía planes para la realización de Beatles goes Hawaiian con la familia mudándose a Hawaii y allí invocando otra vez a este famoso personaje. Tim Burton y Michael Keaton se negaron a hacer la realidad. En 2018 se produjo un musical de Broadway inspirado en la película y el éxito que tuvo y sigue teniendo la clave para entender que el personaje sigue más vivo que nunca, que Beatles llama la atención de aquellos que vieron la película original en su estreno o años posteriores, pero también de las nuevas generaciones. El musical y su banda sonora atrajo a las nuevas audiencias y con todo esto Warner empezó a presionarlos para que de una vez por todas se realizara su secuela. ¿Qué pasó? ¿Cómo convencieron a Tim Burton y compañía de regresar para la realización de Beatles Beatles, 35 años después del estreno original? Eso lo responderemos en un futuro video. Por lo pronto, ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gusta Beatles? Contanos en los comentarios la historia de Beatles. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.